En estos días, en el Centro de Atención, vamos a agregar un box de atención personalizada para las personas que quieren consultar sobre los servicios de banco de sangre y sepelio y ortopedia. La idea es que con estas modificaciones que se están haciendo en la facturación, determinamos de manera importante que aquellas personas que desean conocer más el servicio o que quieran adherirse porque al día de hoy no lo tienen, puedan acercarse y una persona que conozca del tema en el Centro de Atención pueda recibirlos, darle la documentación, completarle las fichas o entregarle la documentación para que puedan completarla, llevarla a su domicilio y después traerla. Nosotros siempre le decimos a la persona que cuando se muda o, por ejemplo, cuando deja de formar parte de su grupo familiar porque empieza a vivir solo, en el caso, por ejemplo, de un adolescente y empieza a tener medidores a nombre suyo, es importante que la familia actualice o, por ejemplo, si tienen un hijo o si se van a vivir en pareja, que además de tener el servicio de energía, si en ese momento decidieron tener o no el servicio de sepelio, puedan después adherir a la persona que en este momento está viviendo con ellos. Y, por ejemplo, en el caso de algún adulto mayor que ha dejado su vivienda y está residiendo en un geriátrico, en ese sentido, ¿cómo puede hacer la familia para que siga incluido en los servicios sociales? Hace pocos meses ya la cooperativa determinó que esas personas pueden seguir con los servicios, pero se le pide, obviamente, que vengan a hacer un trámite porque, como esas personas quizás por una cuestión de salud necesitan o están a la tutela de algún hijo o familiar, que ese hijo y familiar nos presente la documentación, la factura se lleve al correo electrónico o al domicilio de este familiar, porque muchas veces cuando una persona está imposibilitada o está en un lugar de cuidado, no es generalmente esa persona la que paga sino un familiar. Y, por último, también están aquellos usuarios no residentes, que son aquellas personas que también dieron de baja el servicio por cuestiones de salud o porque se fueron a vivir a otra localidad y por mucho tiempo lo tuvieron y quieren, por alguna situación particular, si llega a pasar alguna desgracia, ser velados acá en morteros. También pueden continuar con esos servicios, pero tienen que hacer de nuevo un trámite administrativo. Para nosotros es una característica que siempre queremos resaltar. Queremos llegar a todas las personas en morteros. Y para poder llegar es importante no solamente informar, sino que la persona se acerque. Para de esa manera que todos en alguna situación que generalmente es de dolor para esa persona o para la familia, nosotros podemos brindarle todos nuestros servicios que son excelentes sin ningún tipo de inconveniente y no tengamos que demorar por un trámite administrativo. Ya quedan muy poquitos meses como para que todos los vecinos se acerquen con su dirección de correo electrónico para empezar a adherirse a lo que es la facturación digital, ¿no es cierto? Sí, como vos lo decís, nosotros le seguimos pidiendo a las personas que se acerquen al centro de atención a traernos su correo electrónico para poder actualizarlo y así todos los meses empieza a llegarle, incluso de manera más rápida, la información. Este es el primer mes donde van a salir las facturas divididas, como explicaron quizás en otras notas. La gente va a empezar a recibir la factura de energía con dos troqueles, la factura de agua potable separada y, bueno, y obviamente la factura de triple play a aquellas personas que lo tienen. Sí ha mermado mucho la cantidad de gente comparado con los primeros meses, por eso es importante seguir recalcando, porque nosotros entregamos en la factura una nota, la gente la completó, en la página web de Comorteros pueden también adherirse.